Música Esa melodía que yo te quiero, porque a tu lado soy muy feliz Esa melodía que soy sincero, es horrible y solo para mí Me quise mucho y me desprecio, soy orgulloso hasta morir Ahora te recuerdo que te quiero, porque a tu lado soy muy feliz No me desprecio de lo mío, no me desprecio por favor Ya no quieres volver conmigo, te vas herido a mi corazón Ya no quieres volver conmigo, te vas herido a mi corazón No me desprecio de lo mío, no me desprecio por favor Música Esa melodía que yo te quiero, porque a tu lado soy muy feliz Esa melodía que soy sincero, es horrible y solo para mí Me quise mucho y me desprecio, soy orgulloso hasta morir Ahora te recuerdo que te quiero, porque a tu lado soy muy feliz No me desprecio de lo mío, no me desprecio por favor Ya no quieres volver conmigo, te vas herido a mi corazón Ya no quieres volver conmigo, te vas herido a mi corazón Y arriba Totuopa Y arriba Totuopa A mi compadre Nachito Guzmán Arriba Barrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!